Las llamas envolvieron al policía que desesperado trataba de liberarse del tormento. Pero el fuego era alimentado por el coraje de aquellos que este jueves fueron a manifestarse, generaron caos y violencia e incluso varios de ellos terminaron tras las ruedas. Puso a disposición de esta institución a seis menores, a dos femeninas y a 20 masculinos. Este viernes las protestas continuaron en la capital mexicana. De forma pacífica, los manifestantes pidieron justicia para Giovanni, quien presuntamente fue asesinado por un grupo de policías de Jalisco. En respuesta a las peticiones, las autoridades del estado confirmaron que el comisario municipal, un policía y un mando medio fueron detenidos por estos hechos. La Fiscalía del Estado confirmó que esta investigación continúa y solicitaron otras órdenes de aprehensión contra personas que también están involucradas en este homicidio. En los próximos dos o tres veces... El alcalde de Ixtlahuatlán fue llamado a declarar porque el hermano de la víctima asegura que él y otros servidores públicos les ofrecieron dinero a cambio de que no publicaran el video que grabaron durante la detención. Que si los hubiéramos atentado en nuestra vida, porque él iba a ir por nosotros. Iba a mandar a su gente para caminar a lo mismo. Pero no tengo yo que ver nada... El presidente de la República reprobó lo sucedido. Estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. Por lo pronto, el gobierno estatal tomó el control de la policía del municipio donde todo ocurrió. Porque esta no es la primera denuncia por abuso y uso excesivo de la fuerza en contra de los miembros de esa corporación. En México, Jassi de Pérez, Telemundo.